Hoy estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y dentro de esta solemnidad se debe de promover mucho la espiritualidad de este corazón. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es un modo de vivir específico las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas cristianas. Está la espiritualidad franciscana de San Francisco de Asís, está la espiritualidad de cada santo, pero también hay espiritualidades de cada vocación y en este caso tenemos la del Sagrado Corazón de Jesús que tiene su propia forma de enseñarnos a vivir las enseñanzas del cristianismo. Dentro de esta espiritualidad está la consagración al Corazón de Jesús y dentro de esa consagración en las revelaciones que recibía Santa Margarita María de la Coq, que es una de las principales promotoras de esta devoción, se nos habla de doce promesas. Obviamente no vamos a hablar de las doce por tiempo, pero les voy a hablar de las primeras tres. Toda persona que se consagre al Sagrado Corazón de Jesús y aprenda a vivir la espiritualidad de esta devoción, en primer lugar nos dice el Señor, va a recibir todas las gracias necesarias para que se desarrolle en su estado de vida. ¿Qué es esto? Las gracias es la fuerza de Dios para que nosotros nos desempeñemos como buenos cristianos y Él dice que nos va a dar las gracias necesarias para nuestro estado de vida. ¿Cuál estado de vida? Para los que están casados, para los que somos sacerdotes, para los que son solteros, para que puedan vivir fielmente de acuerdo a su vocación. Dios les va a dar las gracias necesarias para que desempeñen su función. Los papás de padres, los sacerdotes de sacerdotes, los laicos solteros como laicos solteros, viviendo en castidad, viviendo en santidad, Él nos va a dar las gracias necesarias. Si nosotros nos consagramos a su corazón y aprendemos a vivir la espiritualidad, ¿ah, o sea, que a los que no se consagren no les va a dar las gracias necesarias? Sí, también. Pero es que cuando uno comienza a vivir de acuerdo a la espiritualidad del corazón de Jesús, tiene una cercanía íntima con el Señor. ¿Los demás no la pueden tener? Sí la pueden tener. Pero esta consagración nos la facilita. Así que si ustedes quieren todavía tener gracias de una forma más adecuada y más fácil, acerquémonos al corazón de Jesús y consagrémonos. Segundo, todas las personas que se consagren a mi corazón, dice el Señor, obtendrán paz en sus familias. ¿Por qué? Y las demás familias no. No, sí. Lo que pasa es que esto facilita. Porque dentro de la espiritualidad está el orar en familia, frente a la imagen del sagrado corazón de Jesús. Ya lo dice una frase de la iglesia. Familia que reza unida, permanece unida. Por eso da paz a las familias si uno se consagra al corazón. Porque esta persona que se consagra al corazón de Jesús va a promover el rezo en familia frente a la imagen del sagrado corazón. Facilita la gracia. Estas devociones y estas espiritualidades facilitan la gracia. Y tercero, toda persona que se consagre a mi sagrado corazón, recibirá consuelo en las aflicciones. Lo mismo, todas las personas reciben consuelo en las aflicciones de parte de Dios. Pero estas espiritualidades lo facilitan. Y yo conozco el testimonio de una persona que había perdido a alguien, un ser muy querido. Yo sabía que era muy importante para ella. Yo quería mucho a esta persona y voy a darle yo el consuelo. Pero yo iba con el corazón en la mano porque yo sabía que le había dolido mucho esta pérdida. Ahora, cuando voy a darle el consuelo, resulta que ella me terminó consolando a mí de la fortalecida que estaba. Realmente es sorprendente cuando nosotros nos acercamos a Dios. La fuerza que recibimos para superar las dificultades y el consuelo que recibimos en las aflicciones. Mientras más cerca de Dios nosotros, más fuertes somos. Acerquémonos al sagrado corazón de Jesús para adquirir fuerza, consuelo y las gracias necesarias para desarrollarnos como buenos cristianos. Amén.